Sí, encomendado por el Ministro de Seguridad, me hice presente acá para hablar personalmente con el Intendente de la Ciudad del Carmen, Víctor González, para llevarle un poco de tranquilidad y escuchar sus reclamos, su sugerencia con relación a la seguridad acá en la ciudad. Hemos atendido sus necesidades y que en el día de la fecha estamos lanzando uno de los tantos operativos que vamos a hacer acá en la Ciudad del Carmen. Ahora no estamos yendo a Monterrico, Perico, los recursos humanos que también fueron recepcionados, lo que necesita más gente acá en el Carmen, como si también recursos logísticos, móviles y demás. ¿En qué áreas de la policía, si se quiere, están trabajando hoy en la Ciudad del Carmen? Bueno, hemos traído un refuerzo de la Ciudad del Capital, el grupo de operaciones policiales, la gente de motorizada también, bici policía, seguridad vial que también nos va a colaborar en la ruta, con los que son los controles vehiculares, alcohólemia y demás, gente de infantería y bici policía. ¿Qué inquietudes le puso el Intendente sobre lo que se tiene que hacer en la Ciudad del Carmen? Bueno, sobre todo algunos hechos que tuvieron que ver con delitos contra la propiedad, algunas viviendas que fueron robadas semanas pasadas, he tomado nota de todos sus requerimientos, también me comprometí a hablar con algunos fiscales, teniendo en cuenta que hay algunas personas que ya son conocidas en el ambiente delictivo, son reincidentes, y bueno, la policía está a disposición del Intendente, el jefe de la comisaría y el jefe regional C, que es la que corresponde acá a la Ciudad del Carmen, están todos a disposición del Intendente, entendiendo que es una ciudad que es visitada por muchos turistas, así que bueno, estamos para trabajar mancomunadamente y a la par del Intendente. Secretario, seguramente una de las inquietudes en todas las provincias siempre es la falta de personal en cada una de las seccionales, también es una inquietud. Sí, sí, ya me he comprometido algunos efectivos que fueron trasladados de acá de la Ciudad del Carmen, así que bueno, ya me comprometí que van a ser reintegrados acá, para sumar a la comisaría tan importante, la octava del Carmen, también gente de bici y policía, que cumplió un rol fundamental, y la policía turística, que está acá en la zona de los diques, como así también nuestra querida lacustre, de la dirección de Bomber.